En estos raspados se ve reflejada la creatividad de Nelson Pineda, quien decidió emprender en medio de la pandemia de COVID-19, debido a que su trabajo de decoraciones de fiestas se paralizó, y fue así como nació Frosty Raspados. Fíjese de que nosotros un día yendo a la playa al Espino, se me hirió de que había un señor que andaba con un carretón vendiendo las minutas, y dije yo, bueno en Jiquilisco no hay nada de esto, dije yo, vamos a emprender, dije yo, y con otra persona pues nos dedicamos a elaborar lo que es el mostrador y todo eso, surtir. Frosty Raspados fue el primer emprendimiento de este tipo en el municipio de Jiquilisco, que con apoyo de otra persona continúa satisfaciendo paladares. Nosotros empezamos con esto, acá en Jiquilisco nosotros fuimos los primeros, ahora pues ya hay otros colegas, ¿verdad? Entonces, pero nosotros así fue como empezamos, ya de ahí que pues tengo una empresa de decoraciones y pues está ahorita varada, decidimos emprender en esto, ya tenemos un año de estar pues con lo que son los raspados. Aquí puedes disfrutar de raspados de diferentes sabores, la más buscada es la salada. Todo inicia con el raspado del hielo. Posteriormente se le pone chirimol, pepino rallado, tajín, limón, sal y salsa negra, como también dulces mexicanos y está lista para disfrutarla. Vaya, tenemos lo que son saladas, hay una extrema, que esa extrema lleva chimol, cebolla, igual que así un chimol común y corriente, pero ese lleva dulces mexicanos, como paletas picantes, tajín, limón, sal y lo que el cliente pida. Pero si te gustan las frutas de temporada, aquí también puedes encontrar raspados de estas, como también los raspados de gomitas o la dulce, como también se le llama, la cual es la preferida de los niños. Y trabajamos de acuerdo a la temporada de fruta. Sí, dependiendo de la fruta que salga, pues así vamos elaborando. Por ejemplo, ahorita la novedad son los denances. Entonces estamos ahorita con los denances y pues son un boom, pues la gente es algo diferente, me entiendo. Estos raspados tienen un precio estándar de dos dólares, así que la invitación ya está hecha. Si usted visita el municipio de Jiquilisco, no puede dejar de disfrutar de estos deliciosos raspados, los cuales también puede combinar a su gusto, donde Nelson Pineda espera atenderle de la mejor manera en Frosty Raspados. Con imágenes de Alberto Portillo, Estefani Cruz, Impacto Noticias.